A veces el paso del tiempo te da cierta perspectiva para mirar al pasado y darte cuenta de lo que pudo ser y jamás fue. Por eso hoy en la media inglesa vamos a repasar fichajes que se le escaparon al Manchester United o que al menos podría haber hecho y que ahora le habrían venido bien. Bueno Andrés Baez, Andreas Blanco, cuidado con el vídeo de hoy porque el vídeo de hoy es de los que duelen, de los que se clavan en el bazo, de los que no te sueltan el hígado y que te hacen daño hasta de sangrarte. ¿Tú alguna vez te has arrepentido de algo en tu vida? Uy, la peña que dice yo no me arrepiento de nada. Eso es un fantástico. Yo no me arrepiento de nada porque soy el alfa y el omega. Si supieras la cantidad de cosas de las que me he arrepentido yo. No está mal arrepentirse de cosas, no está mal, tampoco está bien arrepentirte de todo lo que haces en tu vida. Lo importante en tu vida... Una cosa a la que me arrepiento es de esta camiseta. Pues mira, pues mira, lo ves, ni alfa ni omega. Una cosa importante es hacer las cosas con seguridad. Si tú haces las cosas con seguridad y sabiendo lo que estás haciendo, luego te podrás arrepentir, pero al menos el momento que lo hiciste tú sabes que lo hiciste porque creías en lo que hacías. Luego te puedes equivocar, no pasa nada. Hay un problema que es que el protagonista de hoy, seguridad, seguridad no tiene cuando hace las cosas. Y de hecho tratándose de los Glacier ni siquiera se arrepiente. No, no, no. La verdad es que no. Muchachos, hemos adornado toda la redacción lo máximo posible de motivos del Manchester United. Ahora mismo parecemos un mercadillo, pero tenemos por un lado las camisetas, tenemos también el premio Fran de Boer, que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que Erick Ten Hag a este paso del hombre se va a ir el primero de la temporada. Tenemos el estadio de Old Trafford en Lego y tenemos incluso el primer juego del Manchester United para PC, que es un cassette, es alucinante. Hace mucha gracia porque es demasiado envoltorio para una cosa muy pequeña. Te pone aquí, hay una imagen del juego que pone un periódico que pone Manchester United comprado por 20 millones de libras. Y un carajo 20 millones de libras. Ahora por 20 millones de libras no compras ni un dedo de J.D. Sánchez. Ni este cassette compras por 20 millones de libras. Ojo, el juego arcade completo con penaltis, regates, córner, tiros libres, tiempo real digitalizado, repetición de jugadas y árbitro y juez de línea. ¿Qué será un tiempo real digitalizado? Pues que los segundos son segundos y no son minutos. Menos mal, menos mal. No te me dirás. Y también tiene un juego de management. Una cosa espectacular. Juego de management que te plantean un escenario real en el que intentas hacer lo mejor que Ole Gunnar Solskjaer. Efectivamente. Esto tiene más años que un bosque. En esta época no le iba tan mal al Manchester United. Ahora le va un poco peor. En este vídeo, muchachos, lo que hemos querido es hacer un ejercicio de observación alrededor del Manchester United. Y nos hemos fijado en varios jugadores que en los últimos tiempos han tenido algún movimiento en su carrera y que ahora, con el paso del tiempo, haciendo el vídeo lógicamente a posteriori, lo piensas y dices, joder, este tío habría encajado muy bien en el Manchester United y probablemente habría sido factible ficharlo para el Manchester United. Por eso, antes de nada, vamos a hacer unas cuantas aclaraciones al respecto, Andrés. Sí. Antes de empezar, a priori, o sea, a posteriori, o ya incluso en ese momento, te dabas cuenta de que era un buen fichaje para el Manchester United. Pero son todos fichajes que podría haber hecho, no fichajes que debería hacer, porque a estas alturas ya no los puede hacer. Un problema con el tema del verbo condicional es que, claro, no sabemos nunca, habrá otro universo alternativo en el que hayan llegado al Manchester United, pero nosotros no vamos a saber nunca cómo habrían funcionado estos futbolistas que vamos a mencionar a continuación en los Red Devils, donde incluso jugadores que parecían muy buenos fichajes como Jadon Sancho, pues no han conseguido destacar y se han hundido un poco. A lo que vamos un poco es que tampoco queremos que este vídeo se interprete como, si llegas a fichar a este jugador que ya habrías ganado en la Liga, no. Nunca lo sabemos porque es impredecible el Manchester United a la hora de gestionar las carreras de futbolistas que parecían buenos como Jadon Sancho y que ahora están hundidos. Sí, pero sí son buenos futbolistas que parece que el United podría haber estado en su momento cerca de fichar en una muy buena posición, tanto deportiva como económica y que no lo acabó haciendo. Otro punto también importante de aclaración en este vídeo es que es una lista de jugadores, que ya lo mencionaba Andrés, que en el momento de ficharlos, en el momento en el que han cambiado de club, el Manchester United creemos que estaba en una posición interesante de cara a hacerse con sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que en este vídeo nos vamos a decir, hombre, el Manchester United podría haber fichado a Erling Haaland. Olvidaos. Hombre, yo podría haber fichado a Erling Haaland también para el Celta. Erling Haaland, imposible haberlo fichado en verano porque no le ofrecías un proyecto deportivo ni la Champions League. Era imposible competir con el Manchester City. Os pongo otro ejemplo. Gabriel Jesus. Hombre, Gabriel Jesus consideramos que lo que le ofrecía el Arsenal a nivel contexto era mucho mejor para Gabriel Jesus que el Manchester United. Entonces, no nos imaginamos que hubiese sido una negociación entre iguales. Inicio de la Premier League le ha dado la razón hasta el momento. Por ejemplo. Y tampoco nos hemos querido ir a ningún futbolista del verano pasado porque, yo qué sé, el Manchester United tiene, por ejemplo, problemas en la defensa. Joder, si hubiera fichado al Kuti Romero. Ya, pero también es verdad que hay que ser justos con lo que nosotros mismos aquí dijimos y es que era un mercado de fichajes el del verano pasado bastante interesante. Luego, con el paso del tiempo, hemos visto que Rafael Varane no ha salido bien porque ha tenido muchas lesiones, Harry Maguire cada día está peor, Cristiano Ronaldo ahora se quiere ir, Jadon Sancho no ha salido bien. Pero, lógicamente, sería algo injusto decir al Manchester United, teníais que haber fichado al Kuti Romero en el verano cuando Rafael Varane parecía una buena contratación. Es que podría haber pasado que hubiera llegado el Kuti al Manchester United y Varane al Tottenham y que Varane en el Tottenham hubiera funcionado bien y el Kuti en el Manchester United. No, esto nunca lo sabremos, como decíamos al principio del vídeo. Además, son jugadores que tienen ya un cierto nivel de contrastación en el mundo del fútbol y, por tanto, hemos descartado a algunos nombres como, por ejemplo, nuestro querido Moisex Caicedo, que, claro, estaba en Independiente. Era un salto que parecía algo irreal. O sea, también aquí es hacerse un poco trampas al solitario decir, no, el Manchester United tendría que haber fichado a Moisex desde Independiente. Hombre, es un fichaje más como el Brighton, que tiene la capacidad, o está en ese punto como club en el que pueda hacer ese tipo de apuestas, pero en el Manchester United no, es mucho más extraño que hagan esa apuesta por un fútbol y está Independiente pensando que va a funcionar. Sobre todo porque, muy posiblemente, en el Manchester United no hubiera tenido los minutos de los que ha acabado disponiendo en el Brighton y no habría acabado de explotar a lo que ha llegado hasta hoy para sonar por el Manchester United. Por eso es. Claro, el contexto también es muy importante. Desde dónde vienes y a dónde vas. Queremos reducir el efecto de capitán a posteriori o de juicios a posteriori un poco al máximo. El Manchester United tenía que haber fichado a Messi cuando estaba en Argentina. Claro. Eso sí, eso sí. Es un vídeo que me parece muy interesante porque vamos a ver varios nombres que le habrían venido bien al Manchester United que creo que estaría en posición de haberlos fichado en ese momento y, sobre todo, vamos a ver varios nombres en los que clubes que, teóricamente, no están en una posición deportiva para competir con el equipo de Old Trafford, porque ni siquiera están en competiciones europeas, se acabaron llevando a esos jugadores muy interesantes mientras que al Manchester United les pasaban por la derecha. El Manchester United ha dejado pasar, no es que ha dejado pasar, pero sí que eran fichajes muy interesantes y se han ido a otros clubes que, teóricamente, son menos interesantes para estos jugadores. Esto habla también de que el Manchester United, o sea, ya jugar en Europa ya no es una garantía de nada. La visibilidad que puedes tener como futbolista también es una cosa que se valora mucho en el mundo del fútbol. Y, por último, como la última aclaración, por dinero en el Manchester United no es. Porque podríais ver esta lista y decir, bueno, ya, pero si montamos toda esta lista, el United acaba con un gasto de ciento y pico millones de libras. Bueno, el Manchester United, según Transfermarkt, solo el Arsenal tiene un gasto neto más alto que el de los Red Devils en Europa desde la temporada de 2018-2019, un total de 398 millones de libras. Así que no hablamos de un club con el que, no, haces muchas, estás imaginando fichajes, pero luego no los pueden acometer. Estos tíos gastan un montón. Lo que pasa es que la dirección deportiva, que al final es lo que también nos interesa. Nosotros no queremos ir en este vídeo de directores deportivos ni nada por el estilo, porque ya os decimos, es a posteriori. Pero también te da un poco la perspectiva de que los que sí saben de esto, otros directores deportivos, otros clubes, están anticipándose a la hora de ver talento que el Manchester United, vista las necesidades actuales, le vendría muy bien, solucionaría muchos problemas, pero se han adelantado equipos que en algunos casos incluso tienen una posición para negociar peor que la de ellos. Y a mayores de estos futbolistas podemos también añadir directores deportivos de otros equipos de la Premier League. Exacto. Y vamos a empezar con el primero de estos nombres, después de haber hecho todas estas aclaraciones, y no es otro que Diego Carlos, el central del Aston Villa, porque efectivamente Andrés pasó del Sevilla al Aston Villa en lo que fue, claro, un movimiento impactante desde el principio, teniendo en cuenta que el Sevilla juega Champions League, que es un equipo muy competitivo en España, y que el Aston Villa ni siquiera juega la Conference League. Claro, además no hay que olvidar que el otro equipo por el que también estuvo sonando con bastante fuerza este último año ha sido el Newcastle, que es un equipo que está en una situación similar al Aston Villa, es un equipo que tiene aspiraciones de escalar en la clasificación, pero no juega ninguna competición europea, y que el Aston Villa se lo ha acabado llevando por 28 millones de libras. Es decir, no ha sido una cifra muy elevada por la que el Manchester United decidiera no incurrir esta operación. Tiene 29 años y llega a la Premier en un momento de confirmación prácticamente absoluta. Es cierto que, siendo capitana posteriori, claro, se ha lesionado de gravedad, se ha roto el tendón de Aquiles, pero más allá de este detalle, sí parece que Diego Carlos era una muy buena operación que podía cometer el Manchester United. Pero digamos que romperse el tendón de Aquiles es independiente de a lo que vamos en este vídeo, porque el tendón de Aquiles tampoco lo podrías predecir, ni mucho menos. Pero a lo que vamos es que te estás encontrando con un Manchester United que cuando el Aston Villa ficha a Diego Carlos ya es plenamente consciente de los problemas que tiene en defensa, no solo a nivel de fichar a Lisandro Martínez. En este caso es una propuesta de un jugador que ya está más que contrastado, que es un jugador de élite y que, vale, te has gastado una pasta en Lisandro para que sea titular, pero ojo, sigues teniendo a Varane con problemas, si sigue con la temporada pasada no va a jugar mucho. Harry Maguire es un futbolista que parece ya prácticamente irrecuperable. Harry Maguire lo ha sustituido su gemelo malvado en el Manchester United. Claro, sigues teniendo una defensa con muchísimos problemas, empieza la nueva temporada y sigue teniendo muchísimos problemas esa defensa y claro, con todo esto, pues nos da la sensación de que en este mercado Diego Carlos podría haber sido una muy buena opción para el Manchester United a un precio que comparado con los movimientos que está habiendo por centrales, la pasta que se está moviendo, no está tan mal. Con Diego Carlos solo con 29 años, que todavía le quedan varios años de muy buen rendimiento. Es uno de esos fichajes que además, claro, llega el Aston Villa y luego llega el Manchester United a competir por ese fichaje, hombre, por mucho que el Manchester United sea un Manchester United en horas muy bajas, tiene competición europea que ofrecerle y tiene otra plataforma distinta al Villa. Por mucho que el Villa sea un proyecto chulo. Y en principio es el Manchester United, que este es el punto. Pero incluso sin contar con que es el Manchester United, porque cada día es menos Manchester United. Tiene cosas en la lista superiores al Aston Villa. Competición europea es una de ellas muy clave, pero bueno, al final se ha acabado yendo al Aston Villa. Otro jugador por el que tampoco se ha movido tanto dinero en su fichaje y del que también se habló en su momento relacionado de nuevo con el Newcastle es Kieran Trippier. Al final el Manchester United lleva bastante tiempo con un agujero en el lateral derecho. Arumon Bisaka ya no es el que era. Y Dalot no da la talla. Y el Manchester United necesita un refuerzo en esa posición. Ha sonado, entre otros, en los últimos tiempos Serguiño Dest. Y Kieran Trippier, hay que recordar que se fue en enero al Newcastle por 12,6 millones de libras, dejando el Atlético de Madrid. Todos estos precios os recordamos que es a través de Transfermark. Son los precios que pone Transfermark. Entendemos que en algunos casos quedan algunas variables por contar, como veremos en uno próximo. Pero claro, ves al Newcastle que ficha con 31 años por 12,6 millones de libras, que hubo mucha gente en Atlético de Madrid que se enfadó con razón por esta operación. Y lo que no te explicas es como en ese momento el Manchester United no se pudo plantear como un jugador a corto-medio plazo, mientras sigues haciendo esta transición hacia otro modelo de juego, a Kieran Trippier, que es un jugador con muy buen pie derecho, con un gran lanzamiento en libres directos, en todas esas jugadas a balón parado, que ha dado una coherencia a la salida de balón extraordinaria al Newcastle y lo ves aplicado al Manchester United. Y es verdad que ha tenido algunas lesiones que le han impedido jugar varios partidos. Pero esta operación en el Manchester United, siempre siendo capitana posteriori, pero, ostras, si hubieseis estado un poco avispados en el mercado, os habría solucionado muchos problemas actuales. Es una situación similar a la de Diego Carlos. Al final, es cierto que Diego Carlos ha lesionado, que Kieran Trippier se lesionó, pero el fichaje tenía muchísimo sentido en su momento. Porque al final, Trippier, con Trippier por la derecha, te plantas con, digo, Carlos y Lisandro en el centro de la zaga, y por izquierda, Malasia, y tienes una defensa renovada que no te ha costado tantísimo dinero como se podría imaginar. Claro, aquí además hablamos de un internacional inglés con amplísima experiencia. Que quería volver a Inglaterra. Amplísima experiencia en la Premier League y que además te viene de haber sido campeón en España con el Atlético de Madrid. Es decir, que no te creas que se ha ido a una aventura en China. Es decir, que está a un grandísimo nivel también en la actualidad, digamos. Que sí lo ha demostrado en el Newcastle. No nos salimos del Newcastle porque este es otro nombre que, claro, yo lo digo aliviado porque esta gente nos ha salvado del descenso. Pero no me deja de sorprender aquí tampoco el tema de Bruno Guimaraes. Sí. Yo, de verdad, que ojalá este chico se retire en el Newcastle. Pero cuando fichó por los Magpais, en el mercado de invierno en el que también llevó Keenan Trippier y por eso también lo incluimos porque en ese mercado invierno también se podría haber movido perfectamente el Manchester United. Todo el mundo se quedó sorprendido porque era un chico con calidad para el Big Six y la sensación general era ¡Ostras! Se está yendo al Newcastle cuando había rumores en su día sobre el Arsenal. Tú hoy ves los problemas que tiene el Manchester United y no te digo que Bruno sea el único o sea, digamos, el único jugador que te lo soluciona todo. Ahora, Bruno es un jugador más que preparado para pensar en él como una solución a muchos de esos problemas. Físico a la hora de retener el balón y esconderlo. Muy técnico para dar una salida limpia y muy vertical. Un jugador que te abarca mucho terreno de juego, que dirija al equipo. No hay perfiles así en el Manchester United. Y los que además ahora hay en el mercado son carísimos, son casi inalcanzables. Otra vez, viendo con la perspectiva del presente respecto al pasado, pero ¿nadie en el Manchester United se planteó esta operación? Sobre todo teniendo en cuenta que el Newcastle al final, según Transformar, como decías antes, acaba pagando 38 millones de libras por Bruno Guimaraes. Claro, es que no pagan 90. Teniendo en cuenta además que en verano se les ha ido Paul Pogba, Matic y Mata. Y sabías que se iban a ir. Eso es el tema. Es decir, ya podías adelantarte. Ese es el problema. Entonces, aquí es una nueva demostración de la planificación deportiva de Manchester United, que parece que no tiene un punto fijo o al menos no se centra en los jugadores en los que tiene que centrarse. Es cierto que ha sonado durante todo el verano el nombre de Frenkie de Jong, que es prácticamente el doble de la cifra que pagó el Newcastle por Bruno Guimaraes. Y Bruno Guimaraes es un jugador que habría encajado a la perfección en el Manchester United porque ya lo ha demostrado en el Newcastle. Y quizá, si el Manchester United intenta ficharlo el próximo verano o en algún momento futuro, ya la cifra se te vaya a los 80, 90, 100 millones y el jugador quizá ya no quiera llegar al Manchester United. Pero vuelvo a lo mismo y lo digo como aficionado al Newcastle. Si en un momento en el que Bruno Guimaraes se está planteando y sale a la Premier League, tiene para elegir entre un Newcastle en peligro serio de descenso y un Manchester United, que no es el Manchester United de toda la vida, pero si es un Manchester United en otra posición completamente diferente, es muy probable que el Manchester United hubiese ganado esa pelea por fichar a Bruno. Entonces, no deja de ser sorprendente que esta operación, por ejemplo, ni se la plantearan. Ese es el tema. Y te da una imagen de que en la dirección deportiva del Manchester United todos los problemas se solucionan con parches porque no se prevén en ningún caso. Siempre es haberlas venir y a ver cuál es la siguiente piedra en el camino en vez de mirar más allá y decir un momento que dentro de dos kilómetros hay un acantilado. No, no, pero es que mira esta piedra que tenemos aquí, esto es un bache, hay que arreglarlo. Y además que el bache lo arreglan una vez están cruzándolo. No ven el bache en la misma temporada. Se dan cuenta del problema en la temporada siguiente. Y claro, si vas con un año de retraso o dos años de retraso nunca vas a conseguir alcanzar el nivel que quieres tener. Teníamos otra opción también que era interesante que era la de Calvin Phillips porque quizá a Calvin Phillips le podrías haber ofrecido un puesto de titular que en el Manchester City no te lo darían. Pero aquí, por supuesto, primero está la competencia del Manchester City. Correcto. Es como intentar quitar a Haaland si Haaland se va a ir al Manchester City. Y por otro lado también es verdad que el propio Calvin Phillips que es de toda la vida del Leeds United que ha crecido allí él mismo dijo en una entrevista después de fichar por el Manchester City que había interés del Manchester United pero que él no le podía hacer eso al Leeds United. Leeds y Manchester United son enemigos acérrimos y que no le podía hacer eso al club que tanto le había dado. Así que eligió la otra parte de Manchester que no se llevan tan mal con ellos. Hablando del centro del campo Andrés hemos dado el nombre de Bruno pero también incluso ha habido muchas críticas o hay muchos aficionados de Manchester United que piensan que necesitan un centro campista defensivo. Ahora mientras grabamos este vídeo se está hablando mucho de Casemiro. Bueno también te podemos ahí hablar o podemos presentar un nombre que habría tenido más competencia porque el club al que se ha acabado yendo es miembro del Big Six pero por qué no pensar por ejemplo en Yves Bissouma que se lo ha acabado llevando Conte. Se lo ha llevado el Tottenham va a jugar Champions League pero no va a ser titular ni mucho menos porque está en Mentancur y Jóver al menos después puede acabar quitándole el sitio pero a priori no parecía que le pudieran ofrecer una plaza de titular de manera pues ya desde el primer día en Manchester United en cambio sí parecía que podía hacer esto pero al final pues se ha acabado yendo a los Spurs en vez de aterrizar en Manchester United. Se lo han llevado por unos 26 millones de libras os vuelvo a decir lo mismo que no sé si aquí también en Transfermar se deja algunas variables pero vuelvo a lo mismo no son unas cifras exageradísimas. Me acuerdo grabando el vídeo que grabamos de los jugadores que podrían salvar al Manchester United al final pues la mayoría de alternativas que contemplábamos se movían en torno a los 40-50 millones de euros. Bueno era un gasto loquísimo. Claro y suma es literalmente la mitad de lo que proponíamos por ejemplo por Tielemanx. Claro es un jugador que con el balón en los pies no va a ser nunca un gran director de juego no va a ser un organizador pero es un jugador decente es un jugador que se gira bien pero que sobre todo es un pivote defensivo para mantener un poco ese control del centro del campo si también es lo que necesitas y Fisuma estaba en el mercado con el Brighton que ya daba por hecho que lo iba a perder es cierto que la competencia del Tottenham era fuerte y les ofrecían Champions League tú lo has dicho pero bueno a lo mejor a Fisuma le dices oye aquí vas a ser titular ni Fred ni McTominay te van a quitar el puesto porque vamos a renovar el centro del campo en cambio en el otro lado oye si Hoiber y Bentancur están bien vas a rotar vas a tener minutos pero vas a rotar no vas a ser insustituible le podría haber interesado pero da la sensación de que otra vez el Manchester United nunca por este tipo de jugadores ha estado en la pole position nunca siempre a lo mejor ha estado como observador pero siempre se ha adelantado a alguien si es que alguna vez les interesó y al final pasa lo mismo con el centro del campo del Manchester United que lo que pasa con la defensa con Trippi y Diego Carlos te podrías haber plantado con Bruno Guimaraes en enero con Yves Bissuma ahora en verano y habrías tenido un centro del campo para un 4-3-3 con Yves Bissuma Bruno Guimaraes y Bruno Fernández y ojo que con esto en ningún caso estamos diciendo que con estos fichajes ganarían la liga ni nada por el estilo pero sí que al menos por un lado tendrías jugadores con proyecto de futuro y otros que son parches si quieres llamarlo así bastante decentes a corto plazo para seguir haciendo esa transición de una manera natural pero es que yo por de verdad que el caso de Trippi o Bruno y mira que los dos acaban en el Newcastle me parece que ahora visto con el paso del tiempo joder también los directores deportivos están para eso para adelantarse al paso del tiempo y ver ese tipo de oportunidades al final un ejemplo lo comentábamos antes con Gabriel Jesús al final un ejemplo es el Arsenal el Arsenal lo que fichan no le va a llevar a ganar la Premier League pero sí le va a acercar a estar un paso más cerca dos pasos más cerca volver a la Champions volver a soñar con ganar una copa es decir salir del pozo en el que se haya metido y en el que está entrando poco a poco el Manchester United que también tendría un buen ejemplo en el que replicarse vamos con más ejemplos este es verdad que este es un poco más complicado porque por este llegó a haber una pelea interesante en el mercado de fichajes pero también te da un poco esa perspectiva de hasta qué punto el Manchester United creo que podría haber plantado algo más de batalla teniendo en cuenta que ahora es un puesto que necesitan reforzar Luis Díaz el futbolista del Liverpool y es que el colombiano salió caro había competencia en total el Liverpool pagó unos bueno no es en total unos 42,3 millones de libras pero creo que aquí Transfermarkt no está metiendo varias variables que inflarían más el precio así que es una operación mucho más grande de las otras que estábamos comentando es cierto que ahora mismo el Manchester United tú lo comparas con el proyecto deportivo del Liverpool y es imposible no puedes competir no puedes ofrecerle a un jugador más atractivo en el Manchester United que en el Liverpool pero si hemos incluido el nombre de Luis Díaz es por cómo se produjo toda la operación porque según cuentan en The Athletic el Tottenham el Tottenham Hotspur otra vez aparece por aquí tuvo el fichaje acordado con el Porto y con el propio Díaz solo que entre el parón de selecciones las negociaciones entre agentes la firma se pospuso y fue eso lo que abrió la ventana para que entrase el Liverpool y de una manera mucho más directa cerrara el traspaso y dejará los Spurs con cara de nos han quitado en la cara con todo esto vuelvo a lo mismo me da la sensación de que en este tipo de mercados de jugadores emergentes que equipos que manejan muy bien el Big Data equipos que saben detectar este tipo de talento tienen muy claro que tienen que ir a por ellos y otra vez en estas aguas está todo el mundo pescando y parece que el Manchester United está con la caña chocándola contra una piedra es que te imaginas que en vez de entrar en la ecuación el Liverpool cuando lo hace lo hace el Manchester United y quizá el US10 ahora mismo sería el extremo titular de Old Trafford esto nunca lo sabremos que a lo mejor se la pegaría como todos nunca lo sabremos y podría haber leído mal pero al final era una necesidad que tenían y siguen teniendo un jugador que brillaba hasta ese momento y que ha seguido brillando en el Liverpool en la Premier y en Champions League y en el Porto por eso su precio claro y que ha acabado fichando por otro equipo del Big Six asentándose en la rotación de Jurgen Klopp ¿os parece demasiado Luis Díaz mirando al pasado sobre un fichaje que podría haberlo intentado el Manchester United? bueno bajemos un poco el listón ahora vamos a digamos nombres que siempre que tenéis en cuenta la crisis en la que está el Manchester United la crisis de no sabemos qué fichar a estas alturas de mercado estamos perdidos todo el mundo cuesta mucho dinero las plantillas están prácticamente cerradas y hay jugadores diciéndonos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? 80 millones por Casemiro ese es un poco el estado ahora mismo del Manchester United pues hay un nombre que también parece interesante que es el de Gonzalo Guedes y es que Guedes es un futbolista que ahí ya lo veis con su nueva camiseta con los Wolves es verdad que es irregular es verdad que es un jugador que lo ha movido Méndez por sus círculos de confianza es decir del Valencia de Peter Lim a los Wolves de básicamente Jorge Méndez porque es que en el fondo son son suyos pero en este contexto siempre encuadrándolo en un contexto de desesperación del Manchester United ¿por qué no? incluso un fichaje como el de Gonzalo Guedes para ocupar la posición de este muy izquierdo rotar con Rashford si hiciera falta e incluso la de delantero centro porque recordamos que esta temporada si ha sido muy buena en el Valencia viene de 11 goles y 6 asistencias en la temporada 2021-2022 le ha costado 29,3 millones de libras a los Wolves y otra vez vuelvo a lo mismo no te va a llevar a ganar la Champions no te va a llevar a ganar la Liga pero en la situación actual en la que estás desesperado y con Cristiano Ronaldo queriendo irse y con el club además diciendo a Cristiano si encuentras club pues vete pues Guedes alguna cosa te habría solucionado además que el Manchester United evidentemente ahora mismo yo no veo ningún fichaje que pueda hacer de jugadores que de verdad quieran ir al Manchester United porque evidentemente hay muchos jugadores que podrían acercarles a ganar la Premier League pero ellos dudo que vayan al Manchester United pero no creo que haya ningún jugador que te vaya a llevar a ganar la Premier League pero si hay jugadores que te pueden ayudar a salir del bache a acercarte a los puestos europeos a no caer de la pelea por la Champions de la que ya has caído en la que ya te han adelantado el Tottenham y el Arsenal y Gonzalo Guedes era uno de ellos yo creo que habría traído algo diferente al final es un fichaje que siempre puede pues agitar un poco el avispero como se suele decir y cambiar las cosas para los de Tenjal y vamos a hablar ahora de un tipo de fichaje que responde más a todo lo contrario de lo que ha hecho el Manchester United en los últimos años pensad que en punta de ataque el Manchester United viene a encadenar a Odio Nigalo a Edinson Cavani a Cristiano Ronaldo todos futbolistas muy 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 veteranos que tengo que decir que incluso los tres cada uno a su nivel desde los 18 goles de Cristiano Ronaldo hasta la modesta aportación de Odio Nigalo pasando por Cavani pero todos bueno más o menos han tenido cada uno en su caso pero buenas aportaciones pero son todos futbolistas muy veteranos sobre los que no se puede construir un proyecto a futuro que es lo que hablábamos un poco con el Arsenal por eso aquí también hay algunos jugadores que se han movido en el mercado y que podrían ser interesantes para por fin trazar una línea de aquí a cinco años vale vamos a trabajar con este jugador y por eso también hemos rescatado el nombre de Hugo Ekitique del palíndromo del gol que lo veis en el parque de los príncipes porque después de un larguísimo interés del Newcastle United por el acabado fichando por el PSG en calidad de cedido con una opción de compra que se supone por las negociaciones que hubo en cuanto al precio que debería rondar los 30-35 millones de euros en este caso no estamos hablando de libras es verdad que viene una temporada de 10 goles y 3 asistencias que no es muy espectacular pero es uno de estos futbolistas que ya no solo de donde viene el Manchester United sino también por lo que apunta a ser que muchos lo comparan con futbolistas como por la envergadura porque recuerda mucho a Canute a veces pero sí que dicen que es un jugador que tiene mucho potencial el Manchester United quizá aquí también está dejando pasar porque esto no es el caso de Moisés Caicedo de no, no lo compro de independiente directamente aquí a lo mejor está dejando pasar oportunidades y vuelvo a lo mismo es que es esto o la nada porque estás intentando que Cristiano Ronaldo salga del club no tienes nada pues al menos se critique a mí este movimiento me recuerda en parte porque al final las comparaciones son odiosas pero me recuerda en parte a Erling Haaland Erling Haaland sale del Salzburg acaba llegando al Borussia Dortmund cuando tenía la posibilidad de llegar al Manchester United al final acaba llegando al Dortmund por cuestiones relacionadas con la cláusula de salida pero también era un jugador joven que tampoco era una estrella absolutamente confirmada como ya lo es ahora que se ha acabado yendo al Manchester City pero que te ayudaría a ampliar la rotación y sobre todo a asentar un futuro a largo plazo algo similar ha sucedido con Benjamin Sesco del RB Salzburg precisamente que se ha acabado yendo que ha acabado firmando un contrato para el año que viene con el RB Leipzig pero esto es lo que necesita buscar el Manchester United es cierto que también necesitas cosas para ahora pero buscar delanteros sobre todo delanteros porque es lo que más le falta al United para el futuro no está tan mal es verdad que el propio Kitike dijo que era irrechazable la oferta de quedarse en Francia todavía de irse al PSG estoy de acuerdo ahora vuelvo a pensar lo mismo creo que si te viene el Manchester United y te dice Cristiano no se quiere quedar queremos resolver esto de alguna manera pero necesitamos un delantero antes y vas a ser titular vente vente con nosotros te vamos a dar muchísimos minutos en la Premier League vas a jugar Europa que no sea la Champions que ya ha hecho cosas muy interesantes con un delantero como por ejemplo Sebastián Aler yo creo que ahí se lo habría pensado dos veces pero sobre todo indicaría que al menos hay algún plan alternativo y ya os digo vuelvo a lo mismo no es un jugador que ahora mismo tenga un presente para tirar cohetes pero tendrías algo algo a lo que agarrarte más que un Cristiano Ronaldo descontento y terminamos con un último que también en este caso nos imaginamos como opción dentro de lo que se puede permitir el Manchester United porque si miráis el mercado de delanteros centros ahora mismo están los que es imposible comprar están los que no van a hacer caso a tu propuesta por ejemplo yo que sé Robert Lewandowski vale terminaba ahora con el Bayern Múnich terminaba su relación bueno no puedes competir con la Champions League y el Barça no puedes ahora mismo no estás en esa posición además el otro competidor era el Chelsea claro dentro de todo ese mercado en el que puedes competir entre comillas se nos ha ocurrido también Patrick Schick porque Patrick Schick podía haber una pequeña ventana en la que podías hacerte con él bueno ya es imposible porque ha renovado con el Bayern Leverkusen hasta 2027 es cierto que ha acabado la temporada lesionado pero ha sido una de las mejores temporadas de la historia del Bayern Leverkusen de un delantero del Bayern Leverkusen en cuanto a cifras goladores ha acabado marcando 24 goles en la 21-22 a pesar de perderse las últimas jornadas y van camino de pues alcanzar la treintena de goles viene de temporadas muy malas yo he criticado mucho a Patrick Schick me ha tocado recoger cable en la Eurocopa del año pasado y durante esta pasada temporada con el Leverkusen y la verdad es que era un fichaje muy interesante es cierto que ha acabado renovando y que ahora pues si quieres sacar a Patrick Schick tendrías que pagar una pasta increíble vas a sobrepagarlo sin duda alguna pero a lo que vamos es que con este tipo de jugadores en un mercado en el que Blaovic por ejemplo cuesta una pasta se nos antoja que no digo que Blaovic antes de la renovación saliese barato tampoco había fichado hace no relativamente mucho por el Bayer Leverkusen pero claro miramos al presente y lo que ha sonado para la delantera es Marco Arnautovic Marco Arnautovic entonces con un poco más de predicción de lo que te puede pasar con un poco más de visión de futuro de planificación un jugador como Ego Ekitike un jugador como Patrick Schick de verdad no son mejores opciones que acabar desesperado preguntando por Marco Arnautovic porque Cristiano al mismo tiempo si quiere ir esto es un poco la reflexión al respecto viendo cómo han funcionado estos jugadores o cómo se han movido en el mercado y ya no solo es este verano el año pasado cuando la rompe en la Eurocopa con República Checa yo estaba absolutamente convencido de que si al Baird Leverkusen le llegaba una oferta superior a los 40 millones por Patrick Schick Patrick Schick Leverkusen vendía a Patrick Schick porque le había salido por 27 millones y no le había funcionado bien la temporada anterior ahora evidentemente después de la renovación y de una temporada tan extraordinariamente buena el precio se eleva hasta los igual 60 millones yo entiendo también que antes de esta temporada extraordinaria Patrick Schick no había hecho grandes números no era como para ficharlo pero sí que después de esta temporada yo creo que ha podido haber un margen aunque lo renuevan en mayo pero sí que ha habido un margen en el que plantearte a Patrick Schick plantear la opción de Patrick Schick en enero en enero por ejemplo en enero podías haberte lo planteado en fin sé que es un jugador que ha tenido una todavía está por ver si es un one season one ese es el tema no lo sabemos pero es el mercado del Manchester United claro hay que entender que la realidad del Manchester United es esta y en todo este mercado viendo que ahora se interesa por Arnautovic y que tienen un problema de narices arriba y que ha llegado a jugar Eriksen como falso 9 en alguna jornada pues claro pues te llama la atención que no se hayan fijado en ninguno de ellos o que no haya llegado nadie en fin muchachos estos han sido algunas de nuestras propuestas de fichajes que se le han escapado al Manchester United y que ahora viéndolo con un tiempo pasado llama la atención que ninguno de ellos se hicieran con ellos los Red Devils ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis otros nombres que creéis que cumplen estos mismos parámetros dentro del mercado en el que se pueden mover los Red Devils me acabo este vídeo enfadado enfadado porque no hay nadie al volante de un club tan grande como el Manchester United que es el club más grande de la era Premier el audio dice el audio dice Islandia no existe y la planificación deportiva del Manchester United tampoco suscríbete a la media inglesa y despeja todas tus dudas sobre el fútbol inglés tío el foco 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 el foco